Bueno, esto en realidad lo organizamos en el marco del programa Identidad que tenemos desde la Municipalidad de Concordia, en este caso de la Subsecretaría de Educación, un programa que ha impulsado nuestros intendentes desde el comienzo de la gestión para revalorizar todas estas personas que han formado parte de nuestra historia. Y bueno, es un trabajo en conjunto que lo hacemos con el Instituto Profesorado Concordia a través de la carrera de Comunicación Social. Los chicos son quienes elaboran distintos videos educativos sobre distintas personalidades que han pasado por nuestra ciudad. En este caso, bueno, hoy estamos presentando el video sobre Justo José de Urquiza, teniendo en cuenta que es un día muy especial porque se cumple un año más del natalicio de Urquiza. Y bueno, aprovechamos eso para complementarlo con una muestra, con diferentes documentos históricos que muestran el paso de Urquiza por la ciudad de Concordia, donde se pueden ver a través de estos documentos, boletas, encuentros, festejos de cumpleaños que ha tenido Urquiza en su pasaje por la ciudad de Concordia, y bueno, que forma parte de nuestra historia. Es así que a través del museo, perdón, del archivo municipal, hemos podido obtener todos estos documentos que son los que hoy estamos exhibiendo acá en la Escuela Quiroz. y al mismo tiempo hemos invitado al doctor Bernardo Salduna, que es el presidente de la asociación urquicista, para que pueda disertar sobre la personalidad de Urquiza y sobre esta figura que fue nuestro primer presidente constitucional.